chicos, chicas, buen día, ¿cómo estamos? Muchas gracias por estar acá acompañándome en mi primer directo en solitario, así que muchas gracias por el aguante. Cualquier cosa, si no se llega a escuchar o algo, me lo dejo en el chat y lo voy a estar chequeando. Mientras esperamos unos minutitos que se vaya conectando la gente, lo que les quiero comentar antes de presentar las actualizaciones, es una novedad muy interesante que no tiene que ver en sí con la actualización, pero creo que les puede resultar bastante interesante hoy acá compartir la pantalla y acá les muestro que vamos a implementar a partir de mañana un foro privado para todos los clientes de Asapten. Perdón, bueno, este foro en realidad ya está disponible, si entran desde asapten.com barra foro van a ver que ya está funcionando, pero bueno, a partir de mañana lo vamos a presentar en la newsletter a través de email y por Telegram. Este foro se los muestro rápidamente mientras esperamos unos minutitos que se conecte, que se vaya conectando la gente, así le damos tiempo. Y por ahora tiene estas tres subforos, el subforo de preguntas, sugerencias y errores y otro de avisos. En este aviso vamos a ir comentando todas las novedades que vayamos implementando, que ahora por ahora las veníamos comentando solamente por email y por Telegram, ahora van a quedar acá, así quedan más organizados me parece. Y ustedes van a poder comentar, responder, etcétera. Y también vamos a tener otros tres subforos de preguntas, sugerencias y errores. En el de preguntas pueden hacer preguntas relacionadas con la plantilla o sobre, por ejemplo, el programa de afiliados, el soporte, lo que ustedes quieran. Y la idea también es que no solamente esté contestando yo o el equipo de soporte, sino que se forme una especie de comunidad entre todos y que nos ayudemos entre todos. Así que esa es la idea principal de este foro. Después vamos a tener el subforo de errores, que acá este foro en realidad si tienen un problema específico, lo mejor es mandar un ticket de soporte y así los ayudamos y les respondemos más rápido. Pero bueno, si acá tienen alguna duda, si no saben si es un error o no, por ejemplo, o si les está pasando algo muy particular, pueden comentarlo acá. Así también reciben, por un lado, ayuda nuestra y por otro lado también ayuda de toda la comunidad de Asapten, que ya somos más de 1.500 personas. Así que yo creo que se puede armar una comunidad muy interesante. Creo que no hay ninguna plantilla, Wordpress, ningún producto así que tenga una comunidad como la que nosotros queremos armar. Así que espero que esto funcione bien. Y acá el subforo que me parece que es más interesante es las sugerencias. Que acá ustedes pueden ir planteando todas las nuevas funciones que quieren que vayamos agregando. Esto nosotros siempre recibíamos opiniones o sugerencias vía Telegram. Pero ¿qué pasa? El tema es que ahí se van perdiendo un poco porque en tantos mensajes se van perdiendo. Entonces acá la idea es que vayan comentando las sugerencias. Si entramos, por ejemplo, en este subforo, pueden acá añadir un nuevo tema. Y acá introducir el título, por ejemplo, no sé. Me gustaría una nueva función para que se puedan votar las entradas o las páginas, por ejemplo. Entonces todos los usuarios pueden comentar, che, sí, la verdad que la idea está buena. Implementemos esto primero, implementémoslo después. Y entre todos ir, digamos, pensando y desarrollando las nuevas funcionalidades que se van a implementar más adelante. Así que nada, yo mañana voy a estar revisando esto. Ya si quieren lo pueden empezar a usar. Pero bueno, mañana ya va a estar operativo, va a estar enlazado de este panel de control. Y vamos a avisar, como les decía, por email y por Telegram para que lo puedan empezar a usar. Y vayamos fortaleciendo y formando la comunidad, tanto de Asapten como de Asapten también. Y acá, por ahora, están estos 4 subforos que les comentaba. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren, también pueden sugerirme agregar otros subforos. Por ejemplo, no sé, un subforo para hablar exclusivamente de nichos, algo que no tenga que ver con la plantilla. Pero podemos agregar un subforo de nichos, no sé, un subforo de compra-venta para comprar y vender, por ejemplo, sitios web entre todos los clientes de Asap, etcétera, etcétera. Bueno, así que por ahora están estos 4. Pero estamos, por supuesto, como siempre, abiertos a recomendaciones para ir mejorando tanto este foro como la plantilla, como hacemos siempre. Así que ahora me voy de nuevo. Yo les quiero comentar que mientras estoy compartiendo la pantalla no puedo ver los comentarios, así que cada tanto, mira, haciendo una pausa para ir leyendo cualquier cosa. Ahora, dejo de compartir un segundo. Y bueno, lo que voy a hacer ahora, sí, es mostrarle las novedades de la nueva versión de Asapten. Ya se deben estar disparando los emails que estaban programados para esta hora, pero bueno, mientras vamos compartiendo de nuevo. Y ahora sí, me voy a la demo, donde ya tenemos instalada esta nueva versión. Y vamos a ver todas las novedades que trae, que me parece que son muy, pero muy interesantes. Acá ya la tenemos. Mira, apariencia, personalizar. Y empezamos, sí, el directo oficialmente con las novedades de esta nueva versión. Yo, como les decía, no puedo ver los comentarios ahora, pero sí, cada tanto voy haciendo una pausa para volver y para ver los comentarios y ir respondiendo las dudas que haya acá en vivo. Yo, lo primero que vamos a ver es que si entramos a Asapten opciones, vamos a ver una nueva pestaña que es opciones de cabecera. Esta nueva pestaña, bueno, un comentario aparte, a todas las nuevas opciones le agregamos este carterito que dice nuevo. Entonces, ya ni bien entren, van a saber cuáles son las opciones nuevas y cuáles son las que ya estaban. Por ejemplo, si entramos, no sé, a la parte de apariencia, van a ver que, por ejemplo, acá tenemos este carterito también de nuevo en todas las opciones que son nuevas de esta versión en particular. Cuando lancemos la siguiente, por supuesto, ese carterito va a desaparecer y va a aparecer en las nuevas opciones. Bien, ahora sí, como les decía, estamos viendo las opciones de cabecera. Se agregaron muchas. Por ejemplo, esta era una función que venían pidiendo hace rato y recién ahora la podemos implementar porque estamos dándole vueltas al asunto para ver la manera más fácil de implementarla. Entonces, si activamos esta opción que dice activar cabecera doble, lo que va a pasar es que el menú se va a mostrar abajo del logo. Esta es una opción que venían pidiendo hace rato, como les decía, y por fin pudimos implementarla. Y lo mejor de todo es que la implementamos en un solo clic. No hace falta crear un nuevo menú, no hace falta mostrar widgets, no hace falta nada. Simplemente activamos esta opción. Si la desactivamos, por supuesto, la cabecera va a volver a su estado normal. Pero, por ejemplo, acá si la activamos y van a ver que queda un espacio medio raro, pero esto es porque se puede cambiar el color de la cabecera superior. Si yo me voy a la pestaña de colores, por ejemplo, acá, va a aparecer esta nueva opción, color cabecera superior, que podríamos ponerle otro color distinto, por supuesto. No sé, por ejemplo, este. Y ahora sí ven que queda bien el tema de los espacios. Por ejemplo, acá también, si quisiéramos, podemos desactivar el buscador. Vamos a la pestaña de buscador. Lo podemos eliminar sacando el buscador en desktop. Y entonces va a quedar simplemente el logo y el menú abajo. También podríamos eliminar este widget, por ejemplo, si nosotros venimos a widget de la cabecera redes sociales. En este caso, por eso aparece eso. Si yo lo quito, este widget va a desaparecer y va a quedar simplemente el menú y la cabecera. Y esto lo que tiene de bueno también es que, por ejemplo, si hacemos scroll, esta cabecera va a scrollear, pero va a quedar fijo esta parte del menú. Así, ven. Cuando hago scroll, esto queda fijado en la parte superior y brindando una experiencia de usuario muy buena y un diseño también muy, pero muy lindo. Así que esta es una acción de cabecera, como les decía, que se pedía mucho y por fin pudimos implementar. Y lo mejor de todo, con un solo clic. Hacen un solo clic y ya queda implementada la nueva opción de cabecera. Lo que sí acá se puede hacer es modificar el tamaño del logo. Porque acá nosotros lo tenemos chiquito porque tenemos la cabecera en una sola línea, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos poner, por ejemplo, el logo en un tamaño de 400 píxeles, ven que se agranda el logo, se agranda la cabecera y cuando hacemos scroll, queda el menú, digamos, fijo, brindando una excelente experiencia de usuario en dispositivos de escritorio. Acá lo mismo. Si queremos dejarlo más chiquito, lo dejamos. Incluso si quisiéramos cambiar, si nosotros sacamos el color que viene por defecto, se va a poner en un azul para que quede igual. Y esto lo manejan ustedes como quieran desde las opciones de la plantilla, como les decía, en un solo clic. Si vuelvo a las opciones de cabecera, vamos a ver que hay unas opciones más nuevas. Una es, por ejemplo, mostrar sombra en la cabecera. Algo que antes me pedían mucho, por ejemplo, en Ticket, y yo les pasaba un código CSS para hacerlo. Y ahora lo hacemos en un solo clic. Si activamos esto, se va a mostrar una sombra acá abajo. Que es muy sutil, pero que queda muy bien. Que digamos, queda un diseño muy profesional y queda muy bien. Muy vistoso. Así que también se puede activar esta opción si quieren. Y si no, la dejamos como estaba y queda, digamos, el menú plano. También ahora se activó, se agregó una nueva opción para mostrar el menú móvil flotante. Ahora lo que se podía hacer era activar el icono móvil flotante, que si yo me voy acá a ver la plantilla en dispositivos, digamos, de celulares. Este icono, si yo le desactivo esta opción, el menú se puede poner acá arriba. O si no, se puede poner acá abajo con esta bolita. El menú se abre así. Pero si yo le pongo, por ejemplo, activar menú móvil flotante, lo que va a pasar ahora es que este menú móvil va a cambiar. Ven cómo queda, en lugar de estar, de abrirse en toda la pantalla, se va a abrir acá, va a quedar flotante y va a quedar muy cerca del pulgar derecho para mejorar también la experiencia de usuario. Ven cómo se abre, se cierra. Esto ahora se ve mal porque no se ve bien acá en este... Ahí está, ahí se va mejor, ven. Si yo lo cierro, lo puedo cerrar clicando en cualquier parte de la pantalla o dentro de la bolita. Y acá tenemos un menú que está muy, muy bueno. Si no, obviamente, si no activan esto, les va a aparecer el menú de siempre, que también a mí me gusta mucho a nivel diseño. Pero, bueno, es una nueva opción que agregamos, por supuesto, para el que la quiera usar, está disponible. Y también agregamos algo nuevo, que es este widget de redes sociales para el menú. Esto antes no se podía, digamos, no estaba disponible. Y ahora si yo me voy a la parte de widgets y me voy a menú social networks, esto, bueno, falta traducirlo, lo vamos a traducir antes de lanzar la actualización. Si yo me voy acá, tenemos este nuevo espacio de widgets, que acá podemos colocar este widget de redes sociales. Si yo me voy acá a añadir un widget y buscamos a SAP redes sociales y lo agregamos, tenemos este widget que nos permite poner nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, etcétera, etcétera. Tenemos un montón. Y acá, por ejemplo, si yo pusiera dos más, aparecerían acá. Y la verdad que le da un aspecto mucho más profesional al menú. Era algo que también nos pedía mucho y por fin pudimos implementarlo. También, si quisiéramos, podemos cambiar el título. Acá, por ejemplo, poniendo cualquier cosa. Y se cambia acá el título automáticamente. Y si no, va a aparecer esta palabra, síguenos. Vamos a hacer para esto un cachito. Y por último, lo que les quiero mostrar de estas opciones de cabecera es que también agregamos la opción de mostrar el menú desplegable hacia la izquierda o hacia la derecha. Por defecto, ven que si yo activo... Bueno, acá vamos a desactivar un cachito de la cabecera doble. Yo activo... El menú por defecto se abre hacia la izquierda. Si yo activo esta opción, se va a mostrar hacia la derecha. En este caso, por ejemplo, si tiene activa la cabecera simple, no tiene mucho sentido. Pero si tiene activa la cabecera doble, sí que tiene sentido. Porque capaz que tenemos un menú que nos queda muy a la izquierda y no tiene sentido que se abra más todavía a la izquierda del menú y se queda fuera de la pantalla. Entonces, de esta manera podemos abrirlo hacia la derecha. Y esto, como decía, depende de ustedes. Si les gusta más a la izquierda, hacia la derecha. O dependiendo de la experiencia de usuario, como quieran mostrarlo. Así que, por ahora, estas son las opciones de cabecera. Me parece que son muy interesantes. Sobre todo esta es la cabecera doble. Que si no les gusta cómo queda esto fijo. Ven que cuando hacemos scroll, como les decía, queda fijo. Se puede sacar. Podemos desactivar la cabecera fija. Y esto, este scroll, ya no va a quedar fijo a la pantalla. Así que esto también, como siempre, depende de cada uno, de los gustos de cada uno. A mí me gusta mucho ese efecto, cómo queda. Pero bueno, depende de cada uno. Sepan que se puede quitar. Si no les gusta cómo queda fijo, va la cabecera. Y ahora voy a cortar un segundito. Todavía quedan un montón de cosas para ver. Pero me voy a ver si hay algún comentario acá. Perdón, voy a leer los comentarios dos minutitos. Bueno, para la persona que pregunta acá, que recién acaba de ingresar, leo el menú. Para no repetirlo ahora, el video va a quedar grabado en YouTube. Así que después van a poder verlo nuevamente, esta parte que se perdieron. Pero bueno, lo van a poder ver después. Por eso, acá Nacho que pregunta, ¿el botón de volver arriba estará disponible en móvil? Sí está disponible el de volver arriba. Yo me voy acá un segundo a la pantalla de nuevo. Por ejemplo, si entramos a una entrada, supongo que se refieren a este menú, a este botón, perdón, de volver arriba. Sí está disponible en móviles, pero lo que hacemos es mostrarlo abajo de todo. Por un tema de experiencia de usuario. Bueno, acá se ve feo porque estaba mostrándolo en este personalizador. Pero en los celulares se ve ocupando toda la pantalla. Acá abajo de todo. Ven que está, esto es por un tema de experiencia de usuario y lo mostramos así porque si no acá quedaría feo y ocuparía pantalla al pedo, diríamos, acá en Argentina. Así que ese botón sí está, pero está abajo de todo. De momento queda acá abajo. Para el que pregunta cuándo está disponible la actualización, va a estar disponible. Ni bien terminemos este directo, hago algunos ajustes y después mando un nuevo mail con actualización. Vamos a avisar por mail y por telegram, pero ya va a quedar lista hoy. Va a quedar en una o dos horas, ya va a estar disponible. Para Diego que pregunta si se puede poner otro tipo de widget en el menú. Sí se puede, se puede poner cualquiera. Nosotros mostramos ese de redes sociales, pero se puede poner si quieren poner, por ejemplo, un widget de páginas. O lo que sea, ese widget, ese espacio de widget está disponible. Voy a mostrarlo un segundito. Por ejemplo, si me voy a los widgets, tengo acá este espacio nuevo que es menú social network. Y acá yo puse este, que es el de síguenos, pero podríamos poner cualquiera. No sé, por ejemplo, un widget de páginas. Y nos aparecerían todas las páginas. En este caso no está bien a nivel diseño porque no está preparado, pero podrían poner, por ejemplo, un widget de HTML y manejarlo como ustedes quieran. Pero bueno, por ahora, preparado a nivel diseño, está solamente este de redes sociales. Y, bueno, perdón, estoy leyendo los comentarios. Bueno, de momento, para el que pregunta por qué no hay soporte en inglés, sí hay soporte en inglés. Es decir, ustedes pueden seleccionar el idioma que quieren que esté de la plantilla. Pueden poner inglés, español, lo que sea. Y está disponible. Por ejemplo, si yo acá seleccionara desde idiomas de WordPress inglés, todas las opciones se pondrían en inglés. Para la persona que pregunta, que en el menú móvil flotante, al desplegar los artículos, no salen todos. Eso ya quedó corregido. Hicimos un cambio acá, justamente porque estamos agregando este nuevo menú móvil. Agregamos un cambio y ahora sí debería mostrarse todos los artículos. Ven que ahora tiene una barra horizontal, una barra vertical, perdón. Con esto sí debería mostrarse. El problema que pasaba era cuando teníamos muchos artículos, por ejemplo, 30 o 40 contenidos en el menú. Esta barra se cortaba. Ahora ya eso no va a pasar más. Ya queda corregido. Igualmente, bueno, cualquier cosa, si ven que sigue pasando por algún motivo, pueden mandar un ticket de soporte y los ayudamos. Ahora sí voy a avanzar. Así no sé si es tan largo este directo. Voy a avanzar con las siguientes opciones que les quiero mostrar, que son muchas. Y después vuelvo y seguimos contestando comentarios. Voy a ver el Excel un segundo. Bien, acá una opción que les quería mostrar que me parece muy interesante. Mientras voy a sacar esto. Un segundito, eh. Bien. Les quería mostrar una opción que me parece muy interesante para viajar como estaba. Ahí está. Que es de activar las transiciones. Acá ven que yo, esto va a parecer activo por defecto. Si no les gusta como queda, pueden desactivarlo desde acá. Si van a la pestaña de apariencia y bajamos, va a aparecer una nueva opción que es activar transiciones. ¿Qué quiere decir esto? Esta vez, cuando yo paso el mouse por arriba, se hace como un efecto de zoom. Y también los colores cambian. No cambian automáticamente, sino que cambian con un pequeño retraso de milisegundos. Lo mismo acá. Si yo presiono el mouse, ven que tarda unos milisegundos en cambiar de color. Estas transiciones para mí quedan muy bien y por eso las activamos por defecto. Pero bueno, si no les gusta, la pueden cambiar de acá. Ven que estas transiciones aparecen en todos lados. Y queda muy, pero muy bien. Lo mismo acá, por ejemplo, cuando cambiamos, cuando pasamos el mouse por arriba. Si yo desactivara esto, ven que cambia sin ninguna transición. Lo mismo acá. Ven que acá no hay ningún efecto zoom ni nada. Así que esta es una opción que me parece muy interesante, que activamos por defecto. Si no les gusta, como les decía, pueden venir a la pestaña de apariencia, activar transiciones, la desactivan y listo. Esa opción ya quedaría desactivada. Después otra cosita que quería mostrarles es una nueva función que es muy interesante. Si vamos a la pestaña de opciones de listado. Y recuerden que hace un tiempo agregamos esta opción de activar diseño resaltado. Que si yo la activo, aparece en la primera fila. Bueno, justo en este caso. Eso es lo que quería mostrarles. Entonces, aparece la primera fila de entradas resaltada con este diseño, que también queda muy, muy bien. A mí me encanta este diseño. Hace poquito agregamos, para cambiar la cantidad de columnas del diseño resaltado, porque por defecto era la misma cantidad de columnas que el diseño en general. Y hace poquito agregamos esto para poner, por ejemplo, 3, 4, lo que ustedes quieran. Entonces, es independiente de las entradas comunes que no son resaltadas. Y lo que veíamos en este update es que ahora se puede cambiar la cantidad de filas del diseño resaltado. Por ejemplo, podemos poner 4 columnas y 2 filas. Entonces, nos va a aparecer esto. En vez de una sola fila, nos van a aparecer 2. Y en vez de 4, en este caso, aparecen 8 entradas resaltadas. Y queda muy, pero muy bien. También le da un aspecto muy profesional al sitio. Y acá, como quieran, se puede estar 5. En este caso, por ejemplo, si tienen muchos posts, podrían poner 3. Ya me parece un poco mucho, pero bueno, esto depende, como siempre, de cada uno. A mí me encanta cómo queda, por ejemplo, de 2. Pero, ahí está. Me encanta cómo quedan 2, porque, como les decía, queda muy profesional el diseño. Así que esta es una opción que es muy, muy interesante, que acabamos de implementar y espero que les guste. Voy a hacer un breve corte, a ver si tienen algunas preguntas. Julio, lo que me comentabas del menú, yo lo probé y queda bien el anidado. O sea, la derecha o hacia la izquierda. El tema es con las 2 columnas. A veces se puede pisar dependiendo de dónde esté su menú. Después, si querés, lo hablamos en privado, porque acá no me sé explicar bien. Pero después te contesto por privado el tema este de las columnas. Javier, que pregunta si tendremos que instalar un nuevo zip o realizar el procedimiento de la actualización para obtener una nueva versión. No, Javi, esto te va a aparecer directamente, si vas a la parte de temas de WordPress, te va a aparecer ahí disponible la actualización. Le das clic a actualizar y se va a actualizar automáticamente. No vas a tener que subir el zip de nuevo ni nada. La actualización ya está integrada dentro de WordPress, así que no debería haber ningún problema con eso. Luis, esto que me comentás del buscador. No sé a qué te referís que no funciona bien. Si querés, si ves que algo no funciona, podrías mandar un ticket de soporte y te ayudamos. Pero sí, el tema, esto que comentás, de que es un buscador, digamos, de autocompletar. Esto sí lo queremos implementar en algún momento. Hicimos algunas pruebas, pero como lleva mucho código de JavaScript, se hace un poco más lenta de plantilla y no creemos. Así que estamos buscando una alternativa. Pero sí, la idea es que aparezca un autocompletar y os pueda hacer clic dentro de la entrada y automáticamente te redirija. Es algo que queremos implementar y esperemos hacerlo muy pronto. Todavía no sabemos cuándo, pero sí, en algún momento lo vamos a hacer. Después, bueno, vamos a compartir pantalla nuevamente. Me voy acá de nuevo y seguimos con las actualizaciones. Vamos a algo que me parece muy, muy interesante, que ya estuve mostrando un poquito por Telegram. Que es unas opciones que te pusimos en el índice de contenidos. Pero si yo me voy acá al índice de contenidos, vamos a ver que hay dos, tres opciones nuevas. Por un lado, el tipo de diseño. Por defecto, tenemos este diseño que aparece siempre, digamos. Voy a sofar esto un cachito. Ahí está. Este es el diseño que aparecía por defecto del índice de contenidos. Lo que hicimos fue agregar dos diseños más. Coloreado y sombreado. Si agregamos el coloreado, lo que va a hacer la plantilla es tomar los colores de los botones. Vean que aparece un azul clarito y le pone con cierta transparencia para que aparezca este azul clarito. Y además pone los bordes de color azul que a mí me parece muy interesante. Por ejemplo, les muestro si cambiamos los colores. Acá en este caso, por ejemplo, fondo botones. Si yo pusiera, no sé, un rojo, va a aparecer y se va a cambiar automáticamente el color de fondo de la plantilla. Lo mismo acá si ponemos verde, violeta o el que sea. Y esto para mí queda muy, muy lindo. Es una nueva opción que agregamos. Y también, si vuelvo a las opciones del índice de contenidos, agregamos el diseño sombreado, que es el que teníamos antes recién. Que a mí me gusta, es el que más me gusta de todos. Que le pone una sombra acá, lo deja blanco en lugar de ponerlo gris. Le saco los bordes. Es un modo más profesional, para mí por lo menos. Me gusta mucho como queda. Así que agregamos 2 diseños nuevos, perdón, 3 en total, para que puedan elegir el que más les gusta y colocarlo. Y ahora sí, lo más interesante es esta nueva función que agregamos para que el índice de contenidos esté siempre visible en dispositivos móviles. Si yo, por ejemplo, lo desactivo y voy a la vista de móviles. Por ejemplo, acá cuando bajamos, está el índice de contenidos y listo. El usuario lo pasa y la verdad que mucha, mucha ayuda. Esto no da, porque una vez que el usuario pasó el índice de contenidos, ya lo pierde. Entonces, gracias a una sugerencia de un usuario, agregamos esta nueva opción que es siempre visible en móviles. Que lo que va a hacer es, justamente como dice la opción, es que quede siempre visible en dispositivos móviles. A pesar de que el usuario haga scroll. Les muestro para que se entienda esto. Si bajamos, bajamos, bajamos. Voy a hacerlo despacito para que se entienda. El índice automáticamente se va a quedar colocado acá arriba. Y el usuario lo va a poder abrir, cerrar. Y lo va a tener siempre a mano hasta que termine la entrada. Una vez que termine la entrada, el índice se va, ¿ven? Y esto para mí mejora muchísimo la experiencia del usuario en dispositivos móviles. Sobre todo si tenemos un montón de H2 o H3. El usuario siempre lo va a tener a mano para poder llegar automáticamente. Por ejemplo, acá en este caso, si yo lo abriese y le diera, por ejemplo, no sé, para llegar a este, el índice se cierra automáticamente. Pero también por un tema de mejora de experiencia de usuario. Y nos lleva hasta este H2 que la verdad que está muy buena esta función. A mí me encanta. Lo mismo si hiciéramos esto nos llevaría al principio. Así que esta función espero que les sea útil. Yo la estoy implementando ya en todos mis nichos porque la verdad que a mí personalmente me encanta. Y yo creo que no hay ninguna otra plantilla ni ningún plugin que haga esto mismo. Y de esta manera, ¿viste? Pues está integrado junto con la cabecera. O sea, no queda arriba de todo, queda acá integrado con la cabecera. A mí me encantó esta función. Espero que también les guste a ustedes y la puedan usar. Y también otra función relacionada con esta. Si activamos esta opción nos va a aparecer otra que es superponer sobre la cabecera. Que si la agregamos, la activamos, lo que va a hacer es, en vez de aparecer acá abajo de la cabecera, lo que va a hacer es aparecer arriba de todo. Por ejemplo, si yo hago así, tú ven que la superpone y aparece arriba de todo. Esto es porque dependiendo capaz, no sé, el dispositivo donde sea el usuario, con estas dos, digamos, si yo tuviese la cabecera abajo del menú, ocupa mucha pantalla quizás. Para mí no, pero bueno, eso también queda en cada uno. Entonces, para que no ocupe tanta pantalla, podemos superponerla y aparece arriba de todo y el funcionamiento es igual. Por ejemplo, si hacemos así, vamos hasta el H2 que nosotros cerramos. Y cuando seguimos bajando, una vez que ya termina la entrada, desaparece. Y la verdad que es muy, pero muy buena esta opción. A mí me encanta, como les decía, lo voy a empezar a implementar en todos mis nichos porque es muy, pero muy útil. Más adelante, de momento, no hicimos nada más con el índice de contenidos. Más adelante estamos viendo para qué pueda aparecer acá en la barra lateral y también quede fijo o quizás acá a la izquierda. Estamos viendo un montón de cosas relacionadas al índice de contenidos, pero bueno, en el momento implementamos esto para que tampoco sea tan grande la actualización y sea mucho más fácil de entender para ustedes. Así que, de nuevo, les muestro esta opción que a mí personalmente me fascina cómo quedó. Espero que a ustedes también les guste. Cualquier cosa, si tienen dudas o algo, me lo dejan en los comentarios. Que ahora los voy a leer. Y ahora seguimos con la actualización. Gracias. Acá en el que pregunta si el resultado se puede cambiar de color. No, de momento no se puede cambiar de color, pero la verdad es una función interesante. Me la voy a anotar ahora para ver si podemos implementarlo porque es fácil de hacer y creo que tiene mucho sentido cambiar de color, así que lo voy a tener en cuenta para implementarlo. Esto, Julio, que preguntás si hay un shortcode para poner el índice de contenido. Sí. Esto, ¿sabés qué? No me di cuenta de agregarlo. El shortcode es ASAP y ONTALK. Ahora, si querés, lo dejamos en los comentarios. Pero sí, hay un shortcode que se llama ASAP y ONTALK y lo pueden poner en cualquier parte de la plantilla, de las entradas o páginas. Nacho, sí, tenés razón. Quizás se podría poner que sea un poquito más claro el tema, pero bueno, sepan que cuando cambian el color de los botones se cambian varios detalles, como las líneas. Por ejemplo, si nosotros cambiamos el color de los botones, también se nos van a cambiar estas líneas acá abajo de color. Ah, perdón, no soy compañero de pantalla. Voy a compartir un segundito. Si nosotros cambiamos los colores de los botones, no voy a colores, color de los botones, fondo botones, por ejemplo, si los ponemos en rosa, se van a cambiar todos los detalles. ¿Ven? Se cambia este colorcito, esto, esto, todos los iconitos. En su momento, antes no estaba esta opción, necesitaba solamente cambiar el color de la cabecera y todo dependía de ese color. Pero, ¿qué pasa? A veces muchas personas ponían la cabecera en color blanco y después los enlaces en color negro. Entonces, todo esto no llegaba a apreciarse, no tenía sentido. Entonces, lo que hicimos fue dividir las opciones y poner un color para la cabecera y otro color para los botones y todos los detalles. Acá si tenés razón, podríamos poner fondo botones y detalles o algo así. Para que se entienda mejor, tenés razón en eso. Silver te pregunta si para hacer una landing hay alguna opción. La única opción que tenemos, voy a mostrar, voy a compartir pantalla de nuevo. En realidad, para hacer una landing se necesita sí o sí un editor visual. Por ejemplo, puede ser Gutenberg, puede ser Elementor, el que ustedes quieran. Lo que sí podemos hacer, que la plantilla tiene la opción, si vamos a las opciones de cabecera, se puede desactivar la cabecera por un lado y la cabecera desaparece. Y bueno, están las opciones relacionadas. Y también se puede desactivar, si quisiéramos, desactivar el pie de página. Esto está en las opciones de apariencia. Si desactivamos el pie de página, nos quedaría una página pelada para poder crear una landing page con Elementor, con Gutenberg o que nosotros querramos. Pero bueno, como les decía, en sí, la plantilla no tiene opciones para crear una landing page. En realidad tampoco es la función. Está muy optimizada para nichos. No queremos tampoco que sea una plantilla multifunción o multipropósito porque se perdería el sentido del tema y se haría también mucho más pesada y demás. Pero bueno, estas opciones sí sepan que están disponibles. Sí, ¿viste el menú para esta persona que dice que le gusta el menú flotante? Sí, ¿sabés que lo teníamos en la demo? A mí me gustan los dos. Todavía no me decido por uno o por otro. Pero bueno, las opciones están disponibles. Después lo vamos a mostrar más en el landing page, a zap y demás para que más gente sepa que está disponible. La reina pregunta si los bloques de inicio pueden ser en páginas en vez de entradas. ¿Los bloques te referís al diseño resaltado? Si es así, no. Es decir, este diseño resaltado que mostrábamos antes, a ver este, solo aparecen para el listado de entradas. También aparecen para los clústeres de contenidos. Si vos tuvieses esta opción seleccionada de mostrar el diseño resaltado y creases un clúster de páginas, sí se va a mostrar así resaltado y debería mostrarse bien. Si hay cualquier duda, igual ya sabés que pueden mandar un ticket de soporte o algo y los ayudamos. No sé si era eso lo que preguntabas, Reina, si no, es que dejamos otro comentario y lo chequeamos. La función de quitar la cabecera y el p de páginas en algunas páginas para hacer landing pages de forma fácil, eso sí está disponible. Reina, si lo, por ejemplo, voy a cerrar acá un cachito de esto para mostrarles. Yo sé que la plantilla tiene un montón de opciones y algunas quizás no llegan a notarse bien. Entonces, por eso estoy aprovechando a hacer algunos comentarios más allá de la actualización, ya que estamos para aprovechar este directo. Por ejemplo, esta es una página, ¿no? Que yo lo tengo como una página que podría ser perfectamente una página de inicio, ¿no? Aquí tienen los, ¿ves? Eso es lo que te decía los clústeres. Si ponemos clústeres van a aparecer con el diseño resaltado. Pero, bueno, si editamos la página y vamos abajo de todo, van a aparecer unas opciones de WhatsApp. Yo voy abajo de todo, ¿ves? Tenemos las opciones de página que dice, por ejemplo, desactivar cabecera. Acá está, desactivar cabecera y desactivar pie de página. Esto lo podemos desactivar en una entrada o página en particular, como bien decías, para crear una landing page. Se puede desactivar de forma global desde el personalizador o desde acá, desde las opciones de página individuales, podemos activar la cabecera o el pie de página. Esa opción página ya está disponible, así que espero que la puedas usar. Bueno, voy a seguir con las actualizaciones que todavía quedan unas cositas más que son muy interesantes. Bueno, algo que me comentaron la otra vez. Si yo me voy, por ejemplo, esto lo voy a cerrar. Si vamos a las opciones de personalización, a Subtemp tiene un montón de opciones de optimización que muchas veces la gente me preguntaba cuál convenía activar o no. También yo sé que esto no está del todo bien documentado, así que no está bien del todo documentado. Lo que hicimos fue aprovechar esta actualización para activar algunas opciones de optimización por defecto. Por ejemplo, ahora si entramos a la pestaña de optimización, la próxima vez cuando actualicen, las fuentes, por ejemplo, las fuentes de Google se van a cargar localmente en lugar de dejarlo al libre albedrío, digamos, se van a cargar localmente por defecto, en lugar de externamente como pasaba antes. Y además agregamos este cartel de recomendado para que sepan que lo mejor es cargarlas localmente, lo mejor a nivel optimización, estoy hablando. Esto va a hacer que su web cargue mucho más rápido. Si quizás esta opción no la habían tocado porque no sabían para qué era, ahora automáticamente la vamos a cargar de forma local a la fuente de Google y va a mejorar la velocidad del sitio. Otra opción que se va a cargar de forma predeterminada es esta, que se va a activar de forma predeterminada, que es la de precargar imágenes destacadas. Esto es, por ejemplo, cuando entramos a una entrada, esta imagen por defecto se va a precargar, es decir, se va a realizar una solicitud previa al navegador para que esta imagen se cargue mucho más rápido cuando el usuario la vea. Esto mejora, por un lado, la velocidad del sitio, por supuesto, y por otro lado, las métricas de PageSpeed, que eso muchas veces son, digamos que muchos usuarios quieren tenerlo lo más alto posible, esta opción lo que hace es mejorarla, así que ahora la activamos por defecto. Y después otra opción que en realidad no agregamos, pero sí corregimos un error que antes pasaba. Si venimos a la pestaña de optimización y activamos esta opción que es desactivar librería jQuery, la librería jQuery es una librería que sirve para los efectos visuales, como por ejemplo cuando se despliega el menú, etcétera, etcétera, cuando tenemos la red menú móvil. Todo esto lo hacemos con jQuery. Pero ¿qué pasa? También se puede hacer con JavaScript puro, digamos, sin usar esta librería que es un poco más lenta que JavaScript. Entonces se puede activar esta opción que es desactivar librería jQuery. Y si activamos esto, lo que va a hacer es, en lugar de usar esa librería, usamos JavaScript puro. No me quiero poner muy técnico con esto porque sé que es un poco aburrido. Pero bueno, esta opción a veces no funcionaba y provocaba que el menú desplegable no abra. Ya corregimos eso y ahora cuando activen esta opción, el menú desplegable y el menú móvil va a funcionar perfecto. Ya no va a haber ningún error más. Entonces pueden desactivar esta opción y con esto mejorar aún más la velocidad de carga del sitio. Así que esta opción también les recomiendo activarla. Y sepan que ahora, como les decía, este error de que ya no abría el menú no va a pasar nunca más y quedó corregido. Ahora voy a dejar de compartir un segundo, me voy a dar los comentarios. Nacho, esto todavía no lo tenemos del todo cerrado. Porque estamos viendo si dejamos implementado esta font-a-wellson que tenemos o agregamos la última versión. Estamos viendo qué hacer con eso. Ahora, si podemos, lo cerramos en estos minutos antes de lanzar la update. Y si no, bueno, vamos a poner, digamos, vamos a hacer un post en el blog de Asartem. Y ahí vamos a explicar cuáles son las disponibles. La idea era agregarlo dentro acá del personalizador. Pero bueno, de momento no está hecho eso. Ni bien lo podamos, lo vamos a implementar. Fernando, que pregunta si se puede exportar e importar las configuraciones. Sí, eso a veces funciona y a veces no depende de algunos plugins. Pero sí se debería poder. Se voy a compartir pantalla para mostrar. Si nosotros nos vamos a la parte de personalización y vamos a importar o exportar. Acá podemos exportar las configuraciones. Lo que exportaría en este caso serían los colores, toda la configuración del personalizador. Y si quisiéramos importar el archivo en otro sitio, podemos importarlo, seleccionarlo. Y ahí debería cargarse todos los colores, toda la configuración del sitio. Esto, como les decía, hemos notado que a veces esta función no responde del todo bien. Y estamos chequeando por qué. Si es por alguna actualización de WordPress o por alguna incompatibilidad de algún plugin o algo. Pero, bueno, la opción está y pueden probar a ver si funciona bien. Igualmente, como les decía, lo estamos revisando. Leo que pregunta si cuando se activa la barra lateral de las últimas entradas, hay alguna forma de poner otro widget de arriba. De momento no, Leo, pero es algo que queremos hacer y que vamos a implementar muy pronto. Lo que sí me diste pie para comentar es que agregamos una opción. Si nos vamos a la parte de barra lateral, esta es otra opción que agregamos. Ahora podemos poner un título. Es una opción nueva. Esto que también era muy pedida. Por ejemplo, no sé, últimas entradas. Y acá debería aparecer un título que diga últimas entradas. Lo que vos decías es que aparezca un widget de acá o lo que sea acá antes de esto. De momento no, pero es algo que queremos implementar y no sé exactamente cuándo, pero sí lo vamos a hacer y espero que esté muy pronto. Porque es algo también que se pidió bastante. Reina que pregunta si jQuery lo activamos de forma local para que cargue más rápido. No. Vuelvo un cachito a las opciones de optimización para que quede claro esto. Perdón. Optimización. Acá. Lo que conviene cargar de forma local son las fuentes de Google. Que esto se va a cargar automáticamente de forma local. Si ustedes no tocaron nunca nada acá, se va a cargar de forma local. Y si no, les recomiendo cargarlo localmente. Esto es lo que hace, porque si cargamos externamente la fuente de Google, lo que hace es conectarse con el servidor de Google y eso demora unos milisegundos y hace más lenta la página. Entonces, lo mejor es cargarlas localmente, que se cargan directamente desde el sitio. Después, respecto a la librería jQuery, lo mejor de todo es desactivarla directamente. Pero, ¿qué pasa? Quizás hay algunos plugins que dependen de esta librería para funcionar correctamente. Entonces, por eso no podemos nosotros desactivarla por defecto. Por defecto la cargamos localmente o externamente. Esto es lo mismo. Lo mejor de todo sería desactivarla. Si, por ejemplo, no usa ningún plugin que la necesite o si ven que todos los plugins funcionan bien desactivando esa opción, lo mejor es dejarla desactivada. Porque vamos a estar cargando una librería menos y nuestra web va a ser más liviana y más rápida. Pero, bueno, esto, como les decía, depende de cada uno de los plugins que usen y que necesiten esta librería. Estoy acá leyendo los comentarios, perdón. Anticadio pregunta, ¿plugins para ser de Amazon afiliados? Yo recomiendo AAWP, que es uno de los mejores plugins para Amazon afiliados. Y si no, tienen Rich Affiliate Plugin, que es uno que también está muy bueno, que también sirve. Nosotros en algún momento, no sé exactamente cuándo, pero este año tiene que ser sí o sí, queremos implementar un montón de nuevas funciones para Amazon afiliados. Porque el tema tiene un montón de opciones para poner, por ejemplo, anuncios de AdSense por todos lados. Pero lo que no tiene es funciones para crear tablas compartidas, por ejemplo, de Amazon afiliados y demás. Eso queremos implementarlo. Esperemos que sea muy pronto. La cámara está tapando la vista. Muchas gracias por avisarme. Ahora cuando oculto el comentario, perdón, voy a sacar esta, perdón, un segundito. Ahí ya me quité yo y vamos a sacar los comentarios. Ahí tenemos de nuevo la vista completa. Muchas gracias por avisar. Bueno, vamos a ver. Bien, una última función que les quiero mostrar, que agregamos. Me voy acá a la parte de guardar esto. Es que se abran los clústeres de contenidos en Gutenberg. Se pueden ordenar alfabéticamente. Esto gracias a un usuario que nos dio la mano con este código. Si nosotros, por ejemplo, creamos un clúster de contenidos, una categorización. La podemos ordenar por alfabéticamente descendente o ascendente. Esto de momento no está en los clústeres de contenidos del editor clásico, pero sí lo vamos a agregar. En breve va a estar disponible. Pero, bueno, por ahora está disponible acá. Es algo que también se pidió mucho, que ahora lo pudimos implementar. Y próximamente vamos a agregar nuevas opciones de ordenamiento, quizás para la próxima actualización. Y vamos a también agregar este orden alfabético en los clústeres de contenidos del editor clásico. Y de momento, esas son todas las opciones. Ah, perdón, una opción más que les quería mostrar, que me parece muy interesante también. Me voy a la parte del personalizador. Y me voy a Zartem, otras opciones. Y agregamos una opción que es remover enlaces en los comentarios. ¿Qué es esto, por ejemplo? Si yo voy acá y dejo un comentario, como sé, por ejemplo, a Zartem.com. Si alguien venía a dejar un comentario, bueno, justo acá como está en el personalizador no me deja. Pero, bueno, si alguien dejaba un comentario antes, esta URL se iba a convertir en un enlace y nos podía perjudicar a nivel SEO. Como agregamos esta opción, lo que va a hacer es que este enlace no lo va a convertir en un enlace, sino que se va a mostrar como texto plano. Está muy, pero muy bueno. Yo, por ejemplo, le voy a mostrar ahora esto. Voy a dejar la función activa. Voy a cerrar el personalizador. Y vamos a dejar un comentario. Por ejemplo, acá. Y vamos a dejar, como decía, Zartem.com. Esto, si no tuviésemos esa función nueva que les decía remover enlaces en comentarios activa, esto se hubiese convertido en un enlace. Vamos a hacerlo para que se vea. Esta función me parece muy útil. También es una recomendación de un usuario. La verdad que nos pareció muy interesante esta opción y decidimos agregarla. Si yo desactivo esto, esta nueva opción que les comentaba. Y volvemos a la entrada. Ven que esto ahora es un enlace. Entonces, esto fomenta el spam. Tenemos enlaces salientes que quizás no queremos, etcétera, etcétera. Así que ahora con esta opción podemos desactivarlos automáticamente y ya no va a haber más enlaces salientes en los comentarios que nosotros no querramos. Así que esto me parece muy interesante. Gracias a la persona que nos recomendó esto. Como siempre, nosotros implementamos todas las funciones que implementamos. Son recomendaciones de ustedes. Así que siéntanse parte de esto porque esta creación también es de ustedes. Y ahora me voy a leer un poquito los comentarios de nuevo. La reina le pregunta si recomendamos traerle plugin WP Rocket. Sí. La plantilla es muy rápida, pero no tiene funciones de caché. Entonces, nosotros siempre recomendamos traerle un plugin de caché, como por ejemplo WP Rocket, si lo tienen. Y si no pueden comprarlo, por ejemplo, pueden usar WP Super Caché, que es un plugin de caché que también es muy interesante. Y es 100% gratuito. Así que sí, recomiendo instalar WP Rocket o cualquier plugin de caché para mejorar aún más la velocidad de carga. Daniel, muchas gracias a vos, Che, por estar viendo este video y por todo el apoyo de siempre. Rafa, el contador de visitas, sí, queremos agregarlo. Es más, en su momento hubo un contador de visitas, los que son usuarios de la plantilla de hace rato. Quizás se acuerdan de esta función. Teníamos un contador de visitas y teníamos un WP Rocket que lo que hacía era ordenar las entradas de ese WP Rocket según la cantidad de visitas que tenía. Eso después lo sacamos porque no contaba la visita correctamente, pero sí queremos volver a agregarlo. Así que seguramente para la próxima actualización o dentro de muy poco agreguemos esto de un contador de visitas. Y después se van a poder crear clúster de contenido según esas visitas. También vamos a poder crear un WP Rocket en base a los posts más vistos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Así que eso lo vamos a hacer. ¿Qué plugin o bloques recomiendas para poner fax en a ZapTem? La verdad que yo no suelo usar mucho esto. No sabría decirte. Si alguien conoce alguno puede dejarlo acá en los comentarios. Lo que sí puedo decirte es que dentro de poco vamos a agregar una nueva función para agregar automáticamente, digamos, no automáticamente, ¿no? Pero para poder agregar fax dentro de la plantilla por defecto y que esos fax tengan datos estructurados. Así que es algo que me parece que va a estar muy bueno y quizás va a estar implementado dentro de poco. Perdón si no puedo responder todos los comentarios, pero se me van pasando y no los llego a ver a todos. Diego, cuando pongo un clúster personalizado no me sale la opción de los postresaltados. Esto en realidad, si vos tenés la opción de mostrar los postresaltados, esta que estamos viendo acá, vamos a compartir. La opción sería esta y vamos a personalizar opciones de listado y activamos el diseño resaltado. Ya automáticamente se deberían mostrar los clúster con este diseño resaltado. No se puede por ahora mostrar, digamos, el diseño resaltado en algunos clúster sí y otros no, pero se puede activar a nivel general. Toco así, esto es algo que queremos implementar. En realidad ya está medio desarrollado, estamos haciendo algunos problemas, pero sí, esto lo vamos a implementar muy pronto. Lo de los post con más vistas, tanto para los clúster como un widget, que como les decía en su momento estuvo, pero bueno, tuvimos que sacarlo. Vamos a implementarlo lo antes posible. Reina, esta es una función que también nos gustaría implementar. A ver, hay un montón de cosas que queremos hacer, tampoco queremos sobrecargar la plantilla además, pero esto es algo que se puede implementar muy fácil, que es esa barrita de progreso, cuando un usuario va leyendo. Es algo que también vamos a implementar muy pronto. No sé exactamente cuándo, pero sí lo queremos implementar y va a estar en algún momento. ¿Cómo se edita la letra de los títulos de los clústeres? Se dice en general, en realidad, eso vamos a compartir pantalla de nuevo. A ver ahí. Bien, la letra de los clústeres se puede cambiar desde estas opciones, tipografías, fuente de listado. No hay una fuente, digamos, única para los clústeres, sí tenemos esta fuente para los listados, que va a cambiar, por ejemplo, en este caso tengo LibrePlant y 700, podríamos poner cualquier otra, y todos los listados se van a cambiar de esa fuente, ven que, ¿cómo cambia? También se cambiaría lo de los clústeres si cambiamos esto. Y también podemos modificar tamaño fuente listado, también es general, no es exclusivo, digamos, para los clústeres, pero, bueno, si cambiamos, por ejemplo, acá 21, se pondría más grande. Acá, por ejemplo, a ver si, ¿dónde tenemos la entrada de los clústeres? Acá. Si yo voy a entrar, esta entrada que tiene los clústeres, ven que acá se cambió tanto el tamaño de la fuente, como la fuente en sí, cambiando de las opciones de tipografías de la plantilla. Virginia, ¿cómo cambiamos el nombre de la plantilla para que no salga en la página? Por ejemplo, inicio, no salga en la página. No termino de entender, Virginia, discúlpame lo que estás comentando. Si tenés algún ejemplo, no te digo de posarlo por acá para no revelar tu URL, pero si querés podés abrir un tiquete de soporte y nos mostrás qué es lo que no está funcionando o dónde se está mostrando y no te gustaría y así te ayudamos. En los comentarios mostrados por el admin, sí debería mostrarse. Bueno, de momento no se puede. O sea, se eliminan para todos. Pero bueno, ahora lo vamos a tener en cuenta porque la verdad que es una buena opción. Así que tenés razón, podría mostrarse para los admin. ¿La implementación de datos estructurados estará en este año? Hola, Fer, no sé bien a qué te referís. Nosotros tenemos acá, comparto pantalla, una función de datos estructurados que está acá en las opciones de subtem. Tenemos la pestaña que dice datos estructurados esquema, que por defecto se activan todos estos. O sea, esto ya viene activo por defecto, no hace falta hacer absolutamente nada, que son el datos estructurados de realización, artículos, migas de pan y búsqueda. Y después tenemos el de video, que si queremos poner la API key de YouTube. Y tenemos un video, lo va a identificar y va a generar los datos estructurados correspondientes. No sé si te referís a eso o qué otra cosa, Fer. Pero bueno, eso, digamos, la plantilla por defecto muestra datos estructurados. Fizz pregunta, ¿se implementará la opción de que las categorías se redirijan o no? No, no termino de entender, Fizz, a qué te referís. A veces acá es difícil en los comentarios entenderlo sin ver un ejemplo práctico real. Si podés comentar un poquito más y lo revisamos. En la barra lateral, la versión móvil podría ser un menú stick y en la parte inferior de la pantalla se podría fijar un botón. Sí, estamos viendo cómo hacer con la barra lateral. O sea, de momento no se puede hacer esto, pero sí, es algo que queremos ir mejorando también. Estoy leyendo los comentarios más arriba, quizás me quedó alguno sin responder. Acá, bueno, otra cosita que agregamos, que justo me hizo acordar un comentario, es que, bueno, la plantilla por defecto incluye la carga diferida de imágenes. Es decir, el lazy load, el famoso lazy load, que es que las imágenes se vayan cargando a medida que se va cargando el contenido. Eso mejora la velocidad de carga y ya estará hecho por defecto desde que lanzamos la plantilla. Pero ahora agregamos también que los avatares de los comentarios también tengan lazy load implementado. Era un error que salía en PageSpeed. No era un error, ¿no? Era un comentario que decía que los avatares no tenían lazy load y por eso demoraba uno milisegundo más en cargar. Ahora sí, por defecto, si nosotros, por ejemplo, hacemos... Ah, perdón, no estoy mostrando la pantalla. Voy a compartir pantalla un segundito. Lo que les decía era esto. Si los avatares, digamos, la imagen de los avatares de los comentarios no tenían lazy load por defecto, ahora sí lo implementamos. Si vemos, por ejemplo, acá tenemos el load de enlazy. Esto lo que hace es que las imágenes se carguen si el usuario llega hasta acá abajo. Si no, no se van a cargar y no van a interferir en la velocidad de carga del sitio. Este, como les decía, es un error o un mensaje que salía en PageSpeed y ahora ya no va a estar más. Es una función nueva que implementamos que la verdad que me parece que está... Es un detalle muy interesante. Al final la plantilla es un conjunto de detalles. Este es un detalle más que tiene la plantilla que me parece muy interesante y dudo que la tenga alguien. Así que otra cosita más que ya me estaba olvidando de comentarles. Gastón, los botones flotantes en móvil. El título no contiene background color y por lo tanto se pierde. Lo vamos a revisar, Gastón. Gracias por el comentario. Lo vamos a revisar. Hola, Andro Plus. ¿Cómo estás? Esto que me comentás del estilo en cajas para móviles corta los bordes del anuncio. ¿Tendrás algún ejemplo? Si querés, mándame por ticket de soporte algún ejemplo en la página o algo que podemos chequear. Porque en realidad esto suele pasar cuando ponemos los anuncios automáticos de AdSense, que AdSense los pone donde quiere. Entonces acá habría que ver si es por eso o es por otra cosa. Si querés, mándame un ticket y lo chequeamos para obviamente no vamos a revelar la URL por acá. Reina, en este caso, sí, a ver, no molesta. Lo podés dejar activo, esa función, digamos, no causa ninguna interferencia ni ningún problema. La plantilla ya por defecto lo activa, pero si lo tenés activo no va a molestar, no va a interferir, no va a pasar nada malo, no pasa nada si lo dejas. Sobre WooCommerce, sí, en algún momento también queremos mejorarlo. La plantilla está muy enfocada en nichos, eso es cierto. Hace poquito implementamos la función de que se pueda, que sea compatible con WooCommerce. Pero, bueno, sabemos que le falta un poquito a nivel diseño y funcionalidades. Quizás en algún momento lo hacemos. No sé si va a ser este año en qué momento porque hay otras prioridades, la verdad es esa. Pero si queremos hacerlo, sabemos que le falta un poco a nivel WooCommerce, ni bien podamos, lo vamos a hacer. Perfecto, vale, compis, mandame después cuando puedas una captura de pantalla si querés. Así lo vamos chequeando y mejoramos eso. En la página de inicio cuando ves las entradas sale arriba un texto con la categoría. Ah, yo creo que te referís a esto. Perdón, me voy a compartir pantalla un segundo. Disculpen si algunas cosas no entiendo. Pasa que a veces en los comentarios es medio difícil de entender. Te referís a esto, las categorías estas. Porfa, confirmame si es esto lo que estamos hablando. Acá lo que se puede hacer, a ver si te sirve. No sé si estamos hablando de esto, de la miga de pan. Estas son las famosas migas de pan que muestran, digamos, las categorías a las que pertenece esta entrada. Lo que sí se puede hacer, si vamos a, por ejemplo, a editar la entrada y vamos a las opciones de Subtem, capaz que es esto lo que estamos hablando. A ver, tenemos unas opciones que se llama texto migas de pan, texto migas de pan página pilar y url migas de pan página pilar. Si yo acá pongo, por ejemplo, probando, y acá le ponemos una url en concreto que puede ser cualquier cosa. Esto no hace falta que sea, digamos, una categoría en sí, sino que puede ser una página pilar o lo que sea, por ejemplo, prueba.com. Obviamente, acá hay que poner una url en nuestro sitio, ¿no? Pero, bueno, si activamos y cambiamos esto y volvemos. Perdón, un segundito. Si volvemos acá, ven que podemos cambiar esta url, digamos, esta, digamos, la ruta de la miga de pan. En lugar de ser automática y mostrar las categorías, sí se va a seguir mostrando las categorías en todas las demás entradas o páginas o lo que sea. Pero en esta que la cambiamos, podemos poner una página pilar que nosotros querramos. En este caso, obviamente, va a redirigir hacia probando.com, que no es nada, obviamente, porque yo lo puse para probar. Pero si pusiéramos, por ejemplo, como le decía, una página pilar o otra cosa, podríamos cambiar la ruta de esta miga de pan en cada entrada que nosotros querramos. No sé si era eso a lo que te referías, pero, bueno, esa opción está disponible hace rato. Sí, Reina, sabés que hay muchas opciones que, como le decía, se pierden un poco. Por eso queremos mejorar mucho la documentación de la plantilla. Vamos a hacer nuevos videos y mejorar la documentación porque hay muchas funciones que se pierden un poco. ¿Se afecta el cielo? No, en realidad depende cómo tenés estructurada la página. En este caso, nosotros ponemos las categorías, pero, por ejemplo, si quisiéramos que todas estas entradas o esta entrada y otras más cuelguen de una página pilar, por ejemplo, podríamos cambiarlo acá y enlazar, diríamos, directamente hacia esa página pilar en lugar de la ruta de categorías. Eso también depende mucho de cada uno del sitio. Ve donde se muestran todas las páginas. Allí cada página tiene un nombre y se muestra en la web. En este caso, rápida, muy rápida. Estamos hablando de esto, ¿no? Perdón que no estoy compartiendo pantalla. Ahí. Esto, decimos, esto tendría que ser las entradas que están mostrándose en el listado o podría ser también un clúster de contenidos o lo que sea. Pero estamos hablando de esto. ¿Estamos hablando de esto? Samu, sí, la verdad que necesito otra pantalla más. Tengo acá la notebook, pero, bueno, para hacer estas presentaciones a veces se me hace complicado y encima estoy acá solo, así que estoy cambiando de pantalla manualmente. Es medio complicado. Pero, bueno. José, en PageSpeed sale esto. Vamos a dejar de compartir. En PageSpeed me sale que los enlaces no tienen nombres reconocibles. Usa texto de enlace. Si querés, esto es José. La verdad que así en el aire es medio complicado saberlo. Si querés, mandame un ticket de soporte y te ayudamos. Esto muchas veces seguramente sea algo de usabilidad. Así que quizás no afecte tanto al sitio. Pero si querés, mandame y lo chequeamos. Hola, Fede. Simplemente preguntarte si habéis estudiado la posibilidad de implementar la opción que te comenté de generar variaciones PIM para cada entrada. Sí, esto lo estuvimos chequeando. De momento no lo podemos implementar para este update ni ahora porque hay que hacer muchas pruebas, Sergi. Sergi, pero lo vamos a implementar. La idea es hacerlo con comas, como habíamos hablado. Poner, por ejemplo, no sé, bueno, para los que no están al tanto, lo que me había propuesto Sergi en su momento es si nosotros, voy a compartir pantalla también para mostrar esta opción. Si nosotros, por ejemplo, vamos a una entrada y la editamos, nosotros podemos cambiar los anchor text desde lo que se enlaza esta entrada. Si yo voy abajo de todo, me voy a la parte donde dice opciones de anchor text, podemos cambiar, cambiar las opciones, digamos, de los anchor text de donde se enlazan los listados, la barra lateral, las entradas relacionadas y los clúster, por ejemplo, para que se entienda. Yo podría poner acá probando. Y todos los listados la van a enlazar con esta palabra clave en vez de con el título, por ejemplo. Si yo me voy a la página principal, ven que ahora en vez de aparecer rápida, muy rápida, aparece la palabra probando. Y esto está muy bueno porque podemos variar los anchor text de donde se está enlazando esta entrada. Lo que hablamos con Sergi en su momento es que en lugar de simplemente poner, por ejemplo, un anchor text, se puedan poner varios. Por ejemplo, si yo bajo acá, en lugar de poner probando, lo que vamos a hacer en algún momento, como te decía Sergi, no sé exactamente cuándo, pero sí, lo estamos estudiando para hacer, es que se pueda poner probando, por ejemplo, otro anchor, uno más y así, ¿no? Entonces, en lugar de enlazarse desde todos los listados con esta palabra clave, se va a ir, digamos, turnando. Algunas veces se van a enlazar desde probando, otras de anchor, otras de este y así sucesivamente para variar aún más los anchor text de los enlaces. Es una función que estamos probando y queremos implementar en el momento, todavía no sé exactamente cuándo, pero sí que la estamos estudiando. Pica, sí, tenemos un montón de videos. Bueno, creo que te referís al canal de YouTube, pero, bueno, sí tenemos un montón de videos. Queremos mejorar un montón más, como decía la documentación, porque, bueno, todavía les falta bastante. Hay varias funciones que no estamos mostrando, pero, bueno, sí, acá en el canal de YouTube son todos los videos estructurados y toda la mayoría de las funciones, por lo menos, las mostramos cómo están funcionando. Fizz, ah, creo que ya entiendo. Sí, esto tenés razón si lo vamos a implementar. De momento, ahora, si yo, por ejemplo, nosotros podemos, se puede mostrar la categoría en los listados, pero no tiene un enlace en sí. Es algo que en su momento vamos a implementar, pero, bueno, todavía no sé exactamente cuándo ni, no tengo escucha, pero sí, ya creo que entiendo lo que me decís y lo vamos a implementar. Porque por ahora se muestra la categoría sin enlace como te, como decía recién. Voy a compartir pantalla un segundo, a ver si irá esto por las dos. Y si no es esto, bueno, me mandás un ticket así. Termino de entenderlo. Si nosotros vamos a los listados, vamos a las opciones del listado. Podemos mostrar la categoría. Capaz que es esto lo que te referís, que la categoría aparece acá y que acá tenga un enlacecito, un enlace hacia la categoría. Si es esto, confirmame así, así ya sé que era esto. Y si no, bueno, después lo charlamos en privado para que, así yo termino de entenderlo, porque a veces, como te decía acá en los comentarios, es medio complicado. Voy a volver acá. Y, bueno, para que este directo no se haga muy largo, ya pasó una hora. Tampoco quiero que dure tanto. Voy a hacer un resumen de nuevo, nuevamente. Voy a compartir pantalla y vamos a ver nuevamente todas las funciones que tenemos. Pues ya vimos todas las funciones que implementamos en esta nueva update. Vamos a repasarlas rápidamente. Una es esta, la de las pilas del diseño resaltado, que está muy buena. Podemos poner 1, 4, 2 o lo que sea. Esto también va a quedar muy bueno en algunos sitios. Después, la más interesante, la que muchos pidieron, es poner la cabecera arriba. Esto lo hacemos de las opciones de cabecera, que es una nueva pestaña. Activar cabecera doble. Y acá se va a mostrar doble. Ya como les decía, se puede cambiar el color de la cabecera superior. Si vamos a la pestaña de colores, podemos cambiar el color que nosotros querramos. Podemos también desactivar el buscador para que se la vente el logo. Podemos cambiar el tamaño del logo, etcétera, etcétera. No voy a repetir tampoco todo para que no se haga muy aburrido. Y, bueno, también podemos activar el menú muy explotante. Esta función me parece muy buena. Obviamente acá, que esto que no les mostré, podemos ver que aparece un buscador y el widget de redes sociales. Esto se puede quitar. Si nosotros, por ejemplo, vamos a la pestaña de buscador y le decimos que, estamos en la pestaña de buscador, le decimos mostrar buscador en menú responsive. Si lo sacamos esto, no se va a mostrar ese buscador. Entonces, esto también depende de cada uno. Quizás no les gusta el buscador ahí o lo que sea, se puede sacar. Y también se puede sacar este widget de redes sociales, como les mostré antes. Si vamos a la pestaña de widgets, vamos a esta nueva opción, menú social network. Esto ahora lo vamos a traducir. Pero, bueno, supongamos que queremos sacar esto. Nosotros lo eliminamos. Y se va a eliminar automáticamente el menú. Quedaría solamente el menú mobile con las opciones de los menús. Y después, bueno, el índice de contenidos y demás, que me parece que son opciones que están muy, pero muy buenas. Y espero que les haya gustado. Después, obviamente, voy a mandar ahora un mail y me termine este directo. Más o menos dentro de una o dos horitas ya va a estar disponible el update. La vamos a lanzar dentro de una hora aproximadamente, pero tarda generalmente en desplegarse un ratito más. Así que ya la pueden ir probando hoy. Y voy a responder los últimos comentarios. Ya vamos cortando para que no se haga tan largo. Vamos a juntar esto. Cuando pongo la opción de clusters, coloco, por ejemplo, 3 y una cantidad de 12 en total debería mostrarse al final también para que muestre uno solo y queda desprolijo. Esto sí es verdad. Por ejemplo, como decís vos, si debería mostrarse 12 y solamente tenés un 11 post, va a quedar uno desprolijo. Eso de momento no se puede cambiar porque no lo podemos manejar con CSS. Lamentablemente no se puede cambiar. Me lo voy a notar para pensar a ver si le encontramos la vuelta, pero bueno, de momento eso no se puede cambiar. Luis, ¿hay manera en la cabecera doble que el buscador se muestre en el menú y no entre el logo y el menú? De momento no. Esto, como decía al principio del directo, tratamos de hacer que esta función sea la más sencilla posible de implementar. Podríamos haberlo hecho con widgets o podríamos haberlo hecho con más opciones de elegir dónde mostrar el menú, dónde mostrar el logo, etcétera, etcétera. Pero no queríamos complicarla tanto para esta primera versión. Por eso directamente pusimos un solo botón para que se muestre o no el menú abajo. Lo que se puede hacer, Luis, de momento es desactivar el buscador. Porque si nosotros desactivamos el buscador, vamos acá, voy a compartir pantalla un cachito. Si nosotros desactivamos el buscador, por ejemplo, me voy a opciones, me voy a buscador y me voy a lo desactivo. Ahí se desactivó el buscador, pero todavía tenemos un buscador acá. Si nosotros lo activamos en el inicio, se sigue habiendo un buscador. No es en el menú, pero bueno, la opción está y, digamos, la experiencia de usuario sigue siendo buena igual porque está el buscador acá abajo. Como decía, de momento tratamos de hacerlo lo más sencillo posible para que con un botoncito lo activemos y lo desactivemos. Pero, bueno, después posiblemente agreguemos con el tiempo más opciones de a poco para que no sea tan complicado de usar esta nueva opción. La reina, sí, sobre enlazatom, estamos preparando un update que no vamos a poner a full ni lancemos esta. Queremos implementar IA en enlazatom. Lo que vamos a hacer es, vamos a intentar que se pueda enlazatom con OpenAI, identificar los artículos que responden a la misma intención de búsqueda o que, digamos, que tienen la misma temática y enlazarlos entre sí automáticamente con inteligencia artificial. No es seguro que implementemos esto ya, pero, bueno, estamos trabajando en eso para mejorarlo. Sí, esto es algo que también estuvimos trabajando en su momento que no lo implementamos. Pero, bueno, por ahora lo que se puede hacer es mostrar al final en la barra lateral del anuncio, pero no entre los posts. Esto es algo que estaría bueno implementar y lo voy a anotar para ver si le podemos dar prioridad porque la verdad que está bueno. Igual, generalmente, muchas de las visitas vienen de móviles, así que eso tampoco tendría mucho sentido, pero, bueno, igualmente lo vamos a chequear. Rafa, sí, se pueden hacer clúster de navegación. Bueno, no lo quiero mostrar ahora porque justo ahora, para que no sea tan largo el directo y se pierda un poco el tema del update. Pero sí se pueden hacer clúster. Si entras a nuestro canal de YouTube y buscas, por ejemplo, a Subten Cluster de Contenidos, vas a ver las funciones que se pueden hacer tanto clúster en el editor clásico como en Gutenberg. Están integrados, así que eso sí, por ejemplo, te voy a mostrar, voy a compartir pantalla para mostrarte el resultado, digamos. Si nosotros vamos acá, vamos a cancelar esto. Esta, por ejemplo, son unos clústers que están integrados con Gutenberg. Podés hacer un clúster que tenga un botón acá que redirija hacia Amazon, por ejemplo. O si no, a la misma plantilla. Este está hecho con los clústers en Gutenberg. Y si no, ven que, por ejemplo, yo tengo un post y voy acá. Y si no, tenemos los clúster de contenidos que podemos crear con el editor clásico, que también funcionan igual, ven que tenemos acá los clúster. Y están integrados totalmente con la plantilla, así que no hace falta ningún plugin para crear los clúster de contenidos. Esto sí, es algo también que nos sugerieron. Vamos a ver si lo podemos implementar en algún momento porque de momento se pueden poner entradas aleatorias solamente en las entradas relacionadas y no en la barra lateral. Pero, bueno, es algo que probablemente pongamos. Y, bueno, chicas, chicos, voy a cerrarlo acá porque si no se va a hacer muy largo y se va a hacer ya aburrido. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Espero que la colección les haya gustado. A mí me parece muy interesante, sobre todo, la función del índice de contenidos y también la nueva función de la abecera doble, que es algo que pedían hace rato. La actualización Andrés sale en un ratito. Ya, ahora cuando corto, cortamos este directo, por eso también lo quiero cortar para lanzar la update. Cortamos esto, hacemos unos últimos ajustes y la desplegamos en más o menos entre una o dos horas. Va a tardar en aparecerles en el panel de WordPress, pero ya va a estar disponible hoy en un ratito. Así que nada, chicas, chicos, de nuevo, gracias por estar acá. Gracias por el aguante de siempre y un abrazo grande. Después, cuando lancemos la update, les voy a avisar por Telegram y por email. Este video, si todo sale bien, debería quedar grabado acá en YouTube para verlo, para verlo, lo pueden ver de nuevo, para las personas que no lo vieron, verlo. Así que nada, gente, un abrazo grande y nos vemos muy pronto. Muchas gracias por estar acá. Gracias. 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 Gracias.